No hay mejor manera que comenzar este nuevo año 2020 que anunciando el nacimiento de una vida. Estamos aquí en el Hospital Universitario con la mamá y con la primera bebé del año que se llama María Dayan. La niña nació a las 2 y 5 de la madrugada después de haber venido desde Tetuán pasada la medianoche. Fue por parto natural y pesó 3,3 kilos. Iman no es madre primeriza. Tiene dos hijos, es la tercera niña. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 26 años. ¿A qué hora llegasteis aquí más o menos al hospital para dar a luz? A las 2 y media. No estuvo acompañada por su pareja, pero sí por su hermana. Mi marido muy lejos, venido mi hermana. El segundo bebé del año fue otra niña de nombre Inash, que pesó 2,5 kilos. Su madre Neira, de 22 años, y su padre Mohamed, de 23, son padres primerizos y viven en el Príncipe. Fue un parto natural a las 10 y 20 de la mañana, aunque habían ingresado por la noche pasadas las 12. Sin tomarse las uvas, nos comentó el padre que aunque no quiso dar declaraciones a cámara, sí que nos dio todo tipo de detalles. El tercer nacimiento del año en nuestra ciudad, y el único varón, pesó 3,5 kilos y vino al mundo por cesárea. La madre, Fátima Zoraes, primeriza y de 23 años, estuvo acompañada por su marido, Hamsa, de Ceuta. A las 11 y 4 dio a luz del ya entrado día 1 de enero. Un año lleno de vida, cargado de buenas noticias en lo que respecta a alumbramientos. El primer día del año en el Hospital Universitario hubo mucho ajetreo y es que a las 12 del mediodía estaba a punto ya de dar a luz Estefanía Torres, española y de 31 años de edad. Felicidades a todos los padres que empezaron este 2020 con el mejor de los regalos.